Bienvenidos a Mis Moyo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 mejores canales tutoriales de comida en Latinoamérica. En esta lista les echaremos un vistazo a los canales en YouTube en los que podemos encontrar videos de tutoriales de cocina. Aunque nos encanta descubrir cosas nuevas, en esta ocasión no tomaremos en cuenta canales como La Ruta de la Garnacha ni los que están dedicados exclusivamente a postres porque merecen una lista por sí solos. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Cocina al natural. Es hora de ponerse el mandil y dejar salir al chef que todos llevamos dentro. Sonia Ortiz nos invita a un canal lleno de recetas y consejos para que aprendamos a cocinar, pues dice ese es su objetivo. Además de la gran variedad de videos que ofrecen su cuenta, estos están divididos en dos. Los cortos, en los que explica en cuestión de minutos cómo es que se prepara un platillo. Son los tacos de canasta, van a ver qué sencillos, uno parece que es complicado pero no es tanto. Y los largos, en donde nos invita a ver de dónde obtiene los ingredientes con los que prepara la comida. Con una trayectoria de 11 años hasta el 2021, el canal ganó tanta fama que dio origen a un programa por el canal El Gourmet, la cocina de Sonia Ortiz. Soy Sonia Ortiz y llegué a El Gourmet con un puñado de recetas sencillas y deliciosas. La cocina de Sonia Ortiz, estrenó en septiembre en El Gourmet. No conforme con sus alcances en el aspecto culinario, Sonia recién se aventuró a realizar una miniserie de plantas medicinales. Número 9. Armando en tu cocina. El cambio en la calidad de las grabaciones y en la seguridad de Armando frente a la cámara es bastante evidente si comparamos sus primeros videos con los actuales. Bienvenidos al canal con Armando en tu cocina. Con una actitud siempre alegre y muchas recetas en la mente, Armando en tu cocina nos guía paso a paso en la preparación de una diversidad interesante de platillos, algunos de los cuales son de su autoría. Desde comida especial para la temporada de cuaresma, hasta recetas con pocas calorías, aquí pueden encontrar de todo. En serio, incluso nos enseñó a preparar un licuado en una transmisión en vivo. Hola, hola, ¿cómo están, corazones? ¿Cómo están? Voy a preparar un arroz frito y un licuado verde. Vinimos por la comida, pero nos quedamos por Armando. Número 8. Las recetas de Laura. Este está hecho al vapor, está súper sencillo, delicioso. ¿Quieren practicar inglés mientras aprenden a preparar comida saludable? Bueno, pues eígelo a Laura, la profesionista y mamá que nos dará ideas de cómo alimentarnos sanamente, lo que decidió compartir con todos nosotros gracias a su propia experiencia con el sobrepeso. Hola, soy Laura. Muchos de ustedes conocen mi larga lucha y sufrimiento con el sobrepeso. Laura es una mujer increíble e ingeniosa que también nos enseña un poco de su vida en el canal, pues habla de sus experiencias al seguir una alimentación sana, una dieta específica o lo que se puede comer en un glaciar. Sí, en un glaciar. Este es pescado ahumado, está delicioso. Estamos aquí a no sé cuántos grados. Y una ostra en el glaciar. Número 7. Paulina cocina. Estuvimos muy, muy, muy cerca de no volver a ver nada de ella en la plataforma. Por fortuna, Pau decidió no abandonarnos y seguir enseñándonos cómo preparar todos los platillos con los que nos da tanta hambre cada vez que los vemos en su canal, en el que podemos encontrar colaboraciones con otros youtubers. ¿Picaste alguna vez una cebolla? Nunca en mi vida. ¡Pau, por favor, me lo pido! ¡Por favor, no me hagas quedar mal! Hacks y consejos culinarios. Truco número 2. ¿Hay alguien más inútil que yo? Y platillos que ni nosotros sabíamos que se podían hacer tan bien. Mira lo que es eso. Mira qué cosa hermosa. Qué plato lindo el pastel de papas. Entre muchos otros temas relacionados con la cocina. Además, ya les dijimos que también tiene un libro. Número 6. De mi rancho a tu cocina. Nada mejor que el sabor del rancho. ¿Y quién mejor para enseñarnos todos los secretos de las abuelitas que Doña Ángela? Una de las mexicanas más queridas de YouTube. Voy a preparar una rica salsa molida para acompañarlos. Y cuando decimos una de las más queridas, no exageramos, ya que su popularidad en YouTube creció como la espuma prácticamente de la noche a la mañana. Tanto que incluso la revista Forbes la incluyó como una de las 100 mujeres más poderosas de México en el 2020. Su alcance sigue siendo tal hasta la fecha que si revisan su sección de comentarios podrán encontrar gente de todas partes del mundo que lleguen a ver sus videos ya sea para aprender español, empaparse de la cultura mexicana o simplemente porque tienen curiosidad de saber quién es la abuelita que pudo conocer al mar gracias a su canal en YouTube. Bien ricas, me quedaron bien sabrosas, así como a mí me gustan. Número 5. Vicky receta fácil. Les vamos a contar un secreto. A estas alturas de la lista nosotros ya tenemos hambre. ¿Qué tal ustedes? ¿Les gustaría una pizza? Después de 25 minutos, ya está lista nuestra pizza. Pues antes de que descuelguen el teléfono o abran la app de comida, tal vez sea buena idea ir al canal de Vicky y aprender cómo se prepara una. Después para el postre pueden hacer también un delicioso pie de queso o unas donas esponjositas. En este video vamos a preparar donas facilísimas y deliciosas, acompáñame. A diferencia de la comida que nos sirven en cualquier restaurante, Vicky nos enseña a preparar cada platillo de manera sencilla, pero con amor. Un detalle que les encanta a sus más de 4 millones de VickyTubers. No podemos imaginar la cantidad de estudiantes universitarios que siguieron al pie de la letra las recetas de estudiambre y pudieron comer como reyes con un presupuesto muy bajo. Aunque recientemente Gustavo Figueroa se sometió a una dieta un poco más saludable en comparación con el resto de sus videos, en los que generalmente probaba o nos enseñaba a hacer comida rápida, sigue siendo tan divertido e ingenioso como siempre. Vamos a hacer los soup dumplings de Kung Fu Panda porque a Paul le encantan. Si lo que buscan son recetas sencillas, deliciosas y un poco pecaminosas, el canal de El Guzzi es la opción perfecta para ustedes. Número 3. Marisol Pink. Y si de youtubers divertidos, escandalosos y sobre todo muy talentosos se trata, era obvio que teníamos que mencionar a Marisol Pink, quien al parecer siempre quiere saber cómo nos sentimos. Desde su siempre cambiante cocina, Marisol nos ha demostrado que no se necesita ser un profesional culinario para preparar los platillos más increíbles y deliciosos. Basta con una buena guía, un poco de azúcar y una manita ladrona. ¿Qué vamos a cocinar, manita ladrona? Vamos a cocinar canoni. Cocina italiana, cocina mexicana, sopa dinamita, Marisol lo tiene todo y más. Número 2. Jauja cocina mexicana. Janet y Jack son el dueto perfecto, los culpables de nuestros antojos nocturnos. No mientan, sabemos que ustedes también han visto sus videos y envidiado a Jack cuando come todo lo que su esposa prepara. Yo creo que no van a alcanzar. El proyecto nació cuando Janet tuvo que dejar México para irse a vivir a Texas y no podía dejar de extrañar su país natal. Su esposo la motivó a preparar la comida que le recordara a los olores de la cocina tradicional mexicana y con su ayuda en la grabación y edición de videos, los dos se fueron ganando el cariño del público hasta llegar a los casi 6 millones de suscriptores con los que cuentan en la actualidad. El día de hoy vamos a hacer una comida mexicana bien sabrosa. Jack, en serio te envidiamos. Antes de que conozca nuestro delicioso primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. La Cuquette. Hola y bienvenidos de nuevo a La Cuquette para otra delicia de video. Aprendiendo a cocinar como mamá. El delicioso pollo a la brasa y las papitas fritas. Recetas fáciles al estilo del Chef Roger. Ya verás que está sensacional, muy fácil de preparar y pues bueno, todo lo demás ya lo sabes. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. La capital. Los amantes de la carne obviamente saben que estamos hablando del inigualable Oscar Mesa. Este brisque que tengo aquí pesa 6 kilos 300 gramos. Originario de Sinaloa, México, este aficionado y talentoso cocinero nos enseña cómo preparar carnes a nuestro gusto. Aunque todo comenzó en una cuenta de Instagram en la que visitaba restaurantes o puestos de comida para después escribir una reseña, en la actualidad su canal de YouTube cuenta con más de 7 millones de suscriptores y la cuenta va en ascenso. Chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!